Hola amigos, soy el Gatotón, como veis vengo directamente de la playa, muy feliz este veranito y hoy viene a visitarme un amigo muy especial. Viene Super Mario Bros. a mi casa, juntos cantaremos su canción y lo pasaremos genial. Como ya sabéis, Super Mario Bros. es el fontanero más famoso de todo el universo. Es una gran persona y se dedica siempre a salvar a su princesa. La salva siempre de los malvados, igual que hago yo con mi gatita Ángel. Super Mario Bros. el fontanero más famoso de todo el universo. Coge monedas, salta y vuela, camino de su princesa va, esa siempre será su misión. La acompaña su amigo más fiel Luigi y cuida de él. Luigi ayuda a Mario a escapar, juntos son lo mejor. Una amistad pura y de verdad, juntos lo vencerán. Super Mario Bros. el fontanero más famoso de todo el universo. Coge monedas, salta y vuela, camino de su princesa va, esa siempre será su misión. La acompaña su amigo más fiel Luigi y cuida de él. Luigi ayuda a Mario a escapar, juntos son lo mejor. Una amistad pura y de verdad, juntos lo vencerán. Super Mario Bros. el fontanero más famoso de todo el universo. Coge monedas, salta y vuela, camino de su princesa va, esa siempre será su misión. La acompaña su amigo más fiel Luigi y cuida de él. Luigi ayuda a Mario a escapar, juntos son lo mejor. Una amistad pura y de verdad, juntos lo vencerán. Super Mario Bros. el fontanero más famoso de todo el universo. Coge monedas, salta y vuela, camino de su princesa va, esa siempre será su misión. La acompaña su amigo más fiel Luigi y cuida de él. Luigi ayuda a Mario a escapar, juntos son lo mejor. Una amistad pura y de verdad, juntos lo vencerán. Super Mario Bros. el fontanero más famoso de todo el universo. Coge monedas, salta y vuela, camino de su princesa va, esa siempre será su misión. La acompaña su amigo más fiel Luigi y cuida de él. Luigi ayuda a Mario a escapar, juntos son lo mejor. Una amistad pura y de verdad, juntos lo vencerán. Espero que os haya gustado mucho la bichita del fontanero más famoso de todo el universo. Super Mario, como veis es un gran amigo mío y lo hemos pasado estupendamente. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like, suscríbete al canal si no lo estás y ya sabéis que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama. Y ahora es el momento de dormir niños. Un besito de este lindo gatito. 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 Gracias.